No se diga más, por Top Latina, 101.7 FM. Ahora mismo está llegando con nosotros el canciller Roberto Álvarez, le damos la bienvenida. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso aquí en nuestra cabina de No se diga más. Lo que sea un aplauso extendido, porque de aquí a que llegue el embajador aquí, el canciller acá, imagínense. La verdad es que estamos contentísimos por el tema que estaremos tocando con el canciller de la República, Roberto Álvarez, a propósito de la entrada al programa Global Entry, que sin duda traerá grandes beneficios para todos los dominicanos. Vamos a saludar a Iván también. Iván también anda con nosotros aquí. Sí, claro que sí. Y la verdad es que desde ayer reinaba la alegría entre la gente por esta gran noticia. Yo estaba, ¿por qué? ¿Por la venida del canciller o por lo de Global Entry? Por la entrada al programa Global Entry. Nosotros también estábamos contentos porque usted venía hoy para acá. Yo también. Buenos días, canciller. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Bueno, efectivamente, el día de ayer hubo un anuncio muy importante en el Palacio Nacional que estuvo encabezado por el presidente, pero fue en su voz, canciller, el anuncio de la incorporación de República Dominicana en esa selecta lista de países que entran al programa de Global Entry de los Estados Unidos. Mucha gente sabe de lo que se trata, mucha otra que no, pero quién mejor que usted para que nos cuente qué significa que República Dominicana entre en este programa. Bueno, yo creo que todo dominicano que viaja frecuentemente a Estados Unidos sabe que las filas de migración han ido creciendo en los aeropuertos principales, sobre todo en Nueva York y Miami, y que a veces uno se encuentra con unas filas que pueden pasar tres horas, cuatro horas. Yo tengo varias personas que me han escrito que recientemente pasaron cinco horas esperando para ingresar. Desde hace ya muchos años, yo que viajo con frecuencia, pues veía con añoranza los kioscos de Global Entry y también el sistema de aduanas de allá que llaman TSA Pre-Approved, que es simplemente una facilidad para aquellas personas que también han pasado por un proceso, un filtro, que puedan pasar por una fila que se mueve más rápido, porque no hay que quitarse los zapatos en esa fila, no hay que sacar la computadora. Quitarse todo, los accesorios, los aeropuertos. El mundo ideal. Los relojes. Esa es esa fila más rápida. Entonces, también yo decía, caramba, algún día. Y bueno, presentamos la solicitud desde hace ya más de un año y tomó más o menos 11 meses lograr crear todas las redes internas acá en República Dominicana, porque eso es lo que se necesitaba primordialmente, tener todas las bases de datos de nuestras instituciones principales, desde migración, policía, procuraduría, aduanas, etcétera, vinculadas de forma tal de que cuando una persona solicita, tiene que pasar por todas esas bases para asegurarse de que es una persona confiable y por eso es que es viajero confiable, porque ya ha pasado por esos antecedentes, esa verificación de antecedentes en su propio país y, naturalmente, en Estados Unidos también. Y ya necesita tener visa, obviamente. Pues cuesta 100 dólares por 5 años el privilegio. Perdón. Mil por año está bien ahí. 100 dólares por año. Bueno, la visa sale más cara. Sí, claro. Y incluye TSA PreCheck también. Es decir, la persona que es verificada y accede al programa también tiene el derecho al TSA PreCheck. Así que ya se acabaron las filas para los dominicanos que ingresen al programa. Y no solamente, debo señalar algo que es muy importante, es más rápido ahora, será más rápido para las personas, pasar por los kioscos, que para un diplomático dominicano... Ajá. Ah, eso sí le gusta a muchos. Que de todas maneras tiene que ir a la fila, a la casilla de diplomáticos, y a veces tú te encuentras por la casilla de diplomáticos, pasan las tripulaciones de los aviones. O sea, que si llegamos nosotros con usted en un avión, nosotros podríamos pasar antes que usted. Así es. Mira. Así es. Muy bien. Casiller, ayer me alegraba mucho saber que República Dominicana es el sexto país de Latinoamérica en lograr este privilegio. O sea, que estamos dentro de un grupo privilegiado, podríamos decir. El primero en el Caribe, el sexto en Latinoamérica, y el décimo sexto en el mundo. Es un grupo muy exclusivo. Sumamente exclusivo. Son países como Alemania, Canadá, Suiza, México, Brasil, Argentina. Son países, ¿no? De cierto nivel, de cierto prestigio. Eso está algo también ahora de que se sabe, de que pocos países, y que hay que tener cierta imagen y cierta solidez en las instituciones para poder acceder al programa. Y esto es un reconocimiento al gobierno del presidente Abinader, no hay duda alguna. Los ciudadanos que quieran estar dentro de este programa, ¿qué es lo primero que deben hacer? Entrar en línea. Bueno, primero mirar en su pasaporte y asegurarse que su visa está vigente. Después entrar en línea y ir a la página de CBP, es Customs and Border Protection, de Homeland Security, y entrar al programa, ahí aparece Global Entry. Si tienes problemas, yo te mando el enlace más luego. y ahí encuentras el programa y se accede por ahí fácilmente. Hay que llenar, tomar como unos 20 minutos, llenar todo el formulario y mandarlo. Excelente. Bueno, ya dado a la información ahí y felicitarlo. Ya yo hice mi solicitud, por cierto. ¿O sí? Ajá. Espero que sea. ¿Tienes saldo la tarjeta? ¿Ya la llenaste? Ayer mismo saliendo de la rueda de prensa. ¿Tienes saldo la tarjeta? Bueno, poco, pero hay. Señor, señor canciller, vamos a ir a una pausa, pero quiero dejarle una pregunta. Primero, felicitar la gran labor que ha estado haciendo como canciller ante los organismos pertinentes sobre el tema haitiano. A ver, ¿qué ha significado para usted ese reto? ¿Y cuáles han sido los logros en ese respecto con el tema haitiano? Y de poner siempre el tema haitiano y quizás a veces parecer hasta molestoso de siempre poner el tema, pero creo que los resultados que se han logrado y lo que usted va a mencionar luego de la pausa han valido la pena. Seguimos en No se diga más. Vamos a la pausa y volvemos. Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Seguimos nuestra conversación con el canciller Roberto Álvarez. Canciller, el tema haitiano, ¿qué ha significado uno de los grandes retos de esta gestión? Y más aún de las crisis que han suscitado, inclusive después del magnicidio, ¿qué tanto ha significado ese reto para usted? ¿Y los logros que ha tenido esta gestión en manos suyas en la cancillería? Sí, gracias. Gracias por la pregunta. La gran pregunta, ¿verdad, José? El tema haitiano es fundamental para nosotros y lo continuará siendo por muchas décadas. Lo que sucedía a raíz del magnicidio del presidente Moisa en julio del 21, primero hay que recordar de que el presidente Abinader se reunió con el presidente Moís en enero del 21, justo cinco meses antes de su asesinato, y acordaron nueve puntos sobre los cuales iban a basar el desarrollo de la relación. Es decir, que estábamos en vías de trabajar bilateralmente por desarrollar temas esenciales, desde la salud, medio ambiente, seguridad, migración, etc. El asesinato del presidente Moís lo cambia todo, lamentablemente. Lo cambia todo porque encontramos de repente un gobierno con precaria legitimidad. El primer ministro Henry había sido designado tres días antes de ser asesinado por el presidente Moís, y no había tomado posesión cuando lo matan. El Congreso de Haití, el Senado, la Cámara ya no existía en ese momento porque habían perimido, se habían extinguido los mandatos de los diputados, y los únicos que quedaban con un mandato todavía vigente era un tercio de los senadores. Ese tercio, por cierto, también expiró cierto tiempo después, porque no se podían hacer elecciones bajo el estado de violencia en que se encontraba asumido Haití. Además de eso, la comunidad internacional estaba ya retirándose de Haití. Ese es el escenario que nosotros encontramos cuando el presidente en septiembre del 21 va a las Naciones Unidas a la Asamblea General y hace un llamado enérgico, firme, fuerte, grito de alarma a la comunidad internacional por la situación en Haití. Bueno, eso fue en septiembre, como dije, en octubre, un mes después, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tenía que renovar el mandato de la oficina de Naciones Unidas en Haití, entra en un debate de si cerrar o no la oficina de Haití en Puerto Príncipe. Eso nos generó, como se podrán imaginar, una situación en la cual nosotros nos pusimos inmediatamente en campaña una ofensiva, desarrollamos una ofensiva diplomática ante esa posibilidad, la cual consideramos escandalosa de que se fuera a dejar Haití en ese estado y lo cual, pues obviamente que nos afectaba a nosotros de una manera muy profunda. Entonces, de ahí en adelante, desde octubre del 21, comenzamos esa campaña intensa, diplomática, tanto a nivel bilateral, multilateral, y con las personalidades más importantes, el presidente reuniéndose o hablando con sus pares o con el secretario general de las Naciones Unidas, yo con los ministros de Relaciones Exteriores, y principalmente con los representantes de los cinco grandes países, que son los cinco países permanentes en el Consejo de Seguridad, Rusia, China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y de ahí, poco a poco, se comenzó a generar una conciencia del estado real en Haití y se adoptaron en el 2022, afortunadamente, dos resoluciones fundamentales, la 2645 y la 2653, que no fueron nada fáciles, fueron cuesta arriba, pero sobre todo en diversos momentos, por un lado, tomó la dinámica la iniciativa Estados Unidos, en otro caso, China, con el Comité de Sanciones, hasta que finalmente, en este año, en julio, se adoptó, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2692, que es, creo que el día de hoy, el secretario general tiene un mandato de 30 días para presentar al Consejo de Seguridad su plan de acción para una fuerza multinacional para Haití, que creo, como de nuevo, vence hoy y estaremos conociendo ese plan, pero ya hemos escuchado de que hay países que han tomado la iniciativa de tomar el liderazgo para enviar tropas a Haití, y en particular Kenia, como el país líder de esa fuerza multinacional. Así que hemos avanzado, perdón, que una respuesta muy difícil, dar una respuesta corta para este tema. No, no, adelante, adelante. Pero, es decir, no solo logramos revertir la situación, sino que además se ha avanzado considerablemente en el envío de esa fuerza multinacional necesaria, indispensable, para asistir a la Policía Nacional Haitiana. Las mismas autoridades haitianas la han solicitado. Nuestras fuerzas de inteligencia dicen que es necesario, y por lo tanto, estamos ya muy esperanzados de que aquí, a poco tiempo, el Consejo de Seguridad todavía tendrá, tiene que adoptar lo que se llaman los términos de referencia o los términos de enfrentamiento y el mandato específico para esa fuerza, pero que eso va a ocurrir ya muy pronto. Todas las preguntas que podemos hacerle necesitan respuestas largas, canciller, lo sabemos, pero vamos a ver si logramos, porque me surgen dos preguntas con respecto a lo que usted acaba de comentar. Por una parte, ¿qué probabilidades existen de que varíe la posición que han tenido Rusia y China con respecto a esta posible misión internacional o multinacional? Eso por una parte, en esto en el próximo llamado al Consejo de Seguridad, y por otra, el temor que existe en algunos sectores de que cuando esto ocurra, en el momento en que esto ocurra, pudiera generar algún tipo de migración aún más masiva de parte de haitianos a territorio dominicano. En primer lugar, todo indica que ni China ni Rusia van a objetar. No van a echar un veto por esto. Es decir, tienen la capacidad de decir no, lo cual para todo, porque ese es el veto que tienen los cinco países permanentes. Consideran muy bien, muy cuidadosamente cuando vayan, y no, este no es un tema para veto, pero de todas formas, una no objeción de, una objeción de ellos es importante. La objeción china, sobre todo, ha tenido que ver con el poco éxito que ha tenido la fuerza multinacional, la fuerza de paz, porque era lo que existía en los cascos azules. Eso por un lado, el gasto a través de los años, 17 años, y en realidad también hay una cuestión política y de fondo, que es que Haití todavía reconoce a Taiwán y por lo tanto, esa es una espina que está ahí presente, que está ahí presente para la República Popular China. Rusia, no creo que vaya tampoco a objetar. Nosotros hemos estado trabajando eso activamente. Recientemente nuestro embajador en Rusia se retiró, terminó su misión, está yendo a otro lugar, y yo aproveché en la despedida que le hicieron para mandarle una carta personal al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergi Lavrov, exactamente, agradeciéndole por el trato a nuestro embajador y etcétera, y también solicitándole su apoyo para lo que falta todavía por hacer en el caso haitiano, y lo mismo recientemente al ministro Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de China, es decir, que estamos trabajando activamente con ese tema. En relación a la posible estampida, no creo, en primer lugar las fuerzas ya fueron en el pasado, estuvieron ahí varias veces y nunca ocurrió, no solamente eso, hubo un terremoto devastador en el 2010 y tampoco ocurrió eso, no están dadas las condiciones en Haití, por lo menos esa es mi opinión, no están dadas las condiciones para que ocurra algo a la migración masiva que va a través de México hacia la frontera sur de Estados Unidos. La salida anteriormente ha sido en botes y el deseo es de ir, sobre todo en ese momento ha sido de ir a migrar a Estados Unidos de los haitianos. Ministro, me gustaría saber, usted ya ha expresado en varias ocasiones que están trabajando enfocados en que la República Dominicana tenga más presencia en organismos multilaterales. Nos gustaría saber cómo va eso y cuáles resultados esperan y también me gustaría saber con las excelentes relaciones que tiene República Dominicana y Estados Unidos por qué Estados Unidos no tiene un embajador aquí. Ay, pero esa pregunta parece máximo. Pero un pimpú máximo. No, como no me lo iban a dejar hacer a mí, se la parcé a ver. Mira, República Dominicana ya ha tenido una presencia en los organismos internacionales, de hecho somos fundadores de las Naciones Unidas, estuvimos presentes en el 1945 en la firma de la Carta de la ONU, estuvimos también presentes en Bogotá, Colombia en el 48 en la firma de la Carta de la OEA, etcétera. Así que somos, como te digo, un país que ha creado organismos internacionales y siempre hemos estado en ellos. ahora bien, lo que no hemos tenido ha sido un servicio exterior que conozca realmente la agenda internacional y la maneje de una manera en la cual se promuevan los intereses dominicanos. Eso es lo que hemos comenzado a revertir, profesionalizando, entrenando debidamente al servicio diplomático, sacando como hicimos en su momento las botellas, llevando a cabo, tratando de cumplir con la ley, que quiere decir la rotación del personal en las embajadas o organismos internacionales. Había personas que estaban en el mismo puesto durante veintipico de años, quince años, etcétera. Hay de licerasme. Siembla de licerasme. De 32. Desarrollaban vínculos y no querían jamás mudarse de ese lugar. Pues bueno, todo eso y también la alternancia que es venir al país después de cierto tiempo porque pierden los vínculos nacionales con la cultura, con la identidad dominicana. Pues estamos en todo eso, así que ahora tenemos una agenda y estamos promoviendo los intereses dominicanos de una manera mucho más dinámica, mucho más activa. Bueno, en cuanto al motivo por qué Estados Unidos no tiene un embajador o embajadora acá. En primer lugar, hay que recordar que en septiembre del 2021, perdón, apenas un mes después de haber tomado el gobierno, se designó a un embajador, el embajador Calvin Smyer y en febrero o marzo del 22 cambiaron el lugar de su destino que fue para Bahamas, lo enviaron a Bahamas en vez de acá. Bueno, hay que entender que República Dominicana para Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos, es un país muy apetecible como un premio político, para alguien de nivel. ¿Por qué? Porque aquí hay por la estabilidad, por ser un país democrático, que es respetuoso de los derechos humanos, un país con gente alegre, con playas, etcétera. Relativamente cerca para ellos. También. Entonces, no es que no ha habido candidatos, es lo contrario, ha habido un exceso de candidatos y se lo estaban guardando a una persona en particular. Pero esa persona en particular, después de tiempo, de pasar cierto tiempo, la Casa Blanca decidió de que no iba a lograr en el Senado, dada la polarización que hay en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, de que no iba a lograr la bendición del Senado. Y por lo tanto, le dieron otro cargo. Yo he escuchado continuamente de varios nombres de personas que desearían venir para acá. La cuestión es de que si van a complacer al senador este o al diputado este o a alguien de la Casa Blanca es decir, estén en eso. Ahora, y finalmente ya con esto me callo. El estado de la relación con Estados Unidos ¿cómo está? Pues el acto de ayer yo creo que lo dice claramente. Amén de eso, siempre se da un caso que es el tema de las alertas que emite la Embajada de los Estados Unidos que a veces parecieran un tanto injustas con el tema de las alertas que hacen a sus ciudadanos. ¿Cómo se dan ese tipo de alertas? y cómo uno pudiera como país no sé si se pudiera lograr algún tipo de intervención al respecto o de buscar aclararle o que ellos se nutran de las fuentes locales antes de cualquier alarmista que ande por ahí. Mira, nosotros tenemos todavía y aquí me incluyo yo en esta respuesta. Nosotros tenemos todavía que estudiar más profundamente la forma en que funciona el gobierno de Estados Unidos y la separación de poderes en Estados Unidos. Hay normas para cada institución que le da poderes ¿no? que no tienen control político sino que es un control más bien administrativo burocrático. Como el Ministerio Independiente de aquí. Bueno, no, pero Ministerio Independiente es eso entre comillas. La cuestión es digo no sé a cuál te refieres. El Ministerio Público Independiente. Ah, no, el Ministerio Público no, el Ministerio Público yo sepa aquí es independiente de que haga bueno en Estados Unidos estoy hablando del Ejecutivo tienen sus normas que le permiten a veces a una institución de menor nivel tomar medidas que no están necesariamente dentro acompasadas con la política general del país y ahí es donde se inserta lo de la alerta. fue más bien la embajada aquí en Santo Domingo que influyó sobre la alerta de la embajada y así era una alerta de la embajada no tenía el nivel de la alerta que llaman el travel advisory que tiene que cumplir con ciertos requisitos entonces perdón si fue correcta o no cada uno puede sacar su conclusión al pensar o recordar que dos meses o varios meses después vino la subsecretaria Wendy Sherman y desde el parque Colón grabó o en la tarazana en la tarazana grabó un videito pidiéndole a los turistas de Estados Unidos que vinieran a visitar a este bello país ya con eso ahí quedó claro de que aún el gobierno de Estados Unidos no es un gobierno coherente en todo momento Caciller lamentablemente uno tiene muy pocas oportunidades para hablar con figuras como usted y en este caso no sé cómo tomar eso vale no no porque quiero ir a una pregunta más a lo personal si usted me lo permite y contestaré solo en presencia de mi abogado no hay pregunta indiscreta solo respuestas tranquilo tranquilo mire no todo el mundo habla de lo difícil que ha sido la situación que ha encontrado el presidente Abinader en el año 2020 una vez que llegó a la presidencia todo el mundo está claro incluso los de la oposición aunque no lo digan que el presidente llegó y ha enfrentado una situación jamás vista no solamente en este país sino en el mundo entero con el tema de la pandemia luego la guerra Rusia-Ucrania y ha enfrentado una situación la verdad única en la historia pero yo diría lo mismo en el caso suyo porque yo si vemos las relaciones con Haití o la situación en Haití pareciera que en las últimas décadas también es la situación más complicada que ha vivido ese país y nosotros como vecinos probablemente estamos viviendo ese nivel de complejidad de la situación haitiana y usted es el canciller en este momento le ha tocado fuerte ¿cómo lo ve usted? ¿cómo lo ha vivido? ¿y cuál ha sido el momento más crítico en lo personal en estos tres años con respecto a las relaciones con Haití? Ese es para el próximo programa Mira definitivamente que han sido tres años difíciles en el sentido de una pandemia el primer año con todas las incertidumbres que esta encerraba colaborando con el presidente la vicepresidente del ministro de salud del primer año buscando vacunas donde aparecieran afortunadamente ya conocemos esa historia no voy a repetirla pero posteriormente a la misma vez tratando de sanear el ministerio de relaciones exteriores en el sentido de llevarlo al cumplimiento con las normas no es fácil porque que una cultura política no se cambia de la noche a la mañana existe cierta creencia de que hay una pertenencia de ciertos ciertas instituciones del estado como botín político y cambiar como te digo ese enfoque no es fácil eso implica continuamente tener que estar enfrentando situaciones personas que piensan diferente y por lo tanto de ahí viene viene mucho muchas de las presiones que es necesario pues resolver los conflictos es parte de las relaciones internacionales eso es el la solución de los conflictos de forma pacífica es exactamente el motivo por el cual uno tiene un ministerio de relaciones exteriores porque eso es parte de la naturaleza de las relaciones internacionales nosotros tenemos el caso de Haití obviamente no voy a entrar de nuevo con el cual estamos lidiando y que vamos a continuar por muchos años pero así Estados Unidos como poder hegemónico y poder tiene toda una serie de temas de problemas en Europa existen también todos sus problemas en América del Sur o América Central mira cómo están el desasosiego que hay en ciertos países como en Ecuador por ejemplo en este momento nosotros estamos en una situación muy buena realmente estamos a pesar de todos nuestros temas que tenemos todavía por resolver y son muchos que tenemos que resolver si bien es verdad que tenemos que sentirnos orgullosos recientemente salió el informe del Fondo Monetario Internacional que nuestro país ha estado creciendo a un nivel tal en las últimas décadas que nos ha colocado hoy en día en términos relativos con el ingreso a un tercio de lo que reciben perciben en Estados Unidos lo cual obviamente es causa de satisfacción de todas formas estamos todavía nos falta un largo camino por recorrer y así en muchísimos otros aspectos pero yo creo que nosotros los dominicanos hemos llegado a un punto tal que de repente nos hemos dado cuenta de que no estábamos en términos pugilísticos me gusta decir no estábamos pegando dentro de nuestra categoría estábamos pegando por debajo y ahora eso es lo que estamos logrando tratando de lograr de que sea reconocida de colocarnos al nivel que realmente merecemos y creo que eso lo hemos logrado y por eso hoy en día República Dominicana el presidente Abinader tiene un un liderazgo regional que ya es reconocido y nuestro país es un país apetecible y reconocido como un país estable un país democrático un país que respeta los derechos humanos una perla en un mar en un mar muy en una región muy conflictiva y el momento crítico el momento más crítico en lo personal el momento más crítico mira eso quedan para las memorias bueno canciller muchas gracias por acompañarnos el día de hoy lamentablemente muy poco tiempo pero esta es su casa cuando usted quiera volver aquí será bien recibido muchas gracias muchas gracias siempre será bienvenido gracias amigos ha sido el ministro de relaciones exteriores canciller de la república Roberto Álvarez quien nos ha honrado con su presencia el día de hoy en no se diga más a través de Top Latina no se diga más por Top Latina 101.7 FM